Hola amigos, en este video veremos como quitar la coma de las filas de una columna, en este caso la columna nombres, tiene 5 filas y los nombres, está primero el apellido y luego el nombre, y además tienen una coma. Vamos a ver como quitamos la coma y luego ordenamos primero el nombre y después el apellido. Vamos a transformar datos. Bien, aquí, a ver que dice, vamos a actualizar, ya vamos a seleccionar esta columna, vamos a donde dice, dividir columna por delimitador. Aquí elegimos coma. Y le damos a aceptar. Y fíjense que nos crea una nueva columna con el nombre. Y la coma ha desaparecido. Lo que tenemos que hacer ahora es, ordenar primero el nombre y luego el apellido. Para eso, seleccionamos la última columna, que es el nombre. Presionamos control y ahora el apellido. Amigos, no me dejaba seleccionar, fíjense que no me deja. Entonces lo que hacemos es hacer clic aquí, luego acá. Y ahí ya me deja. Repito. Hacemos clic en el nombre de la columna. Aquí. Y luego aquí. Ahora nos vamos a donde dice transformar, combinar columnas. Aquí elegimos por espacio. Y le ponemos un nombre a la nueva columna que se va a combinar. O sea, se va a hacer solo una columna de las dos que están ahí. Se va a convertir una. La vamos a poner aquí. Nombre cliente. Vamos a aceptar. Y ya tenemos combinada la columna. Esas dos que quedaban. En una sola. Y como vemos, ahora tenemos primero el nombre y luego el apellido. Bien, espero les haya servido. Adiós. Chao. Chao.